Hematosangre, hematitis es vómito, hematosangre, hematitis es vómito con sangre. En este caso, es hematitis procedente, sangrado procedente de la región subglótica. Ahora, dependiendo, como les digo, la cantidad para saber si es nerviosa o severa o masiva. Cuando uno está, por ejemplo, acostado, el paciente narra, dice que realmente se siente como un ligero borboteo a nivel de la garganta, ¿no? Una sensación de calor retrosonal y cuando el paciente se da cuenta ya se ha presentado la hematitis. Un sangrado es de color rojo y esfumoso, es la característica del hematitis. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las hematitis o sangrados pueden ser bronquiales y arqueolales. Pueden ser procedentes de los bronquios o de los cardiólogos. Con el mecanismo de origen bronquial, la rotura de los vasos puede ser por vasos sanos o por vasos anormales. Por vasos sanos, por ejemplo, como el caso del cáncer, el cáncer está creciendo, creciendo, creciendo. Toma un vaso sanos y lo provoca el sangrado. Ese es el caso del cáncer, el cáncer es sangrado por cáncer bronquiales. Pero por vasos anormales se sucede en lo que es la colimplosis y la bronquistasa. Ese es por, por este, de origen bronquial de vasos anormales. El hemorragio es de origen alveolar, donde se rompen capilares, ¿no? O hay un trasfuego de sangre. Sin corrupción de cotidiennes de dotero, son de origen alveolar. Entonces, para, digamos, este proceso de evolución hacia la leprosis, aparece lo que llaman los ateorismas de ramus. Es un dato importante. Ahora, la hemorragio puede provenir, entonces, de dos circulaciones, sistémica y pulmonar. Sistémica, la circulación sistémica, generalmente viene de la parte de la aorta y, esta vez, a la arteria bronquial. Esta hemorragio procedente de la aorta y la arteria bronquial es de mayor intensidad, de mayor volumen. A comparación de los procedentes de la circulación pulmonar, tiene una presión menor y formada por la arteria, la rama de la arteria pulmonar. Esta es la diferencia. Entonces, la sangre procedente de la arteria pulmonar, el volumen es menor. Las arterias bronquiales, como proceden de la parte de la aorta, la sangre es más fresca. Es una sangre que tiene mayor volumen, entonces, procede dentro de la arteria bronquial, de la arteria aorta suena. Y cuando es de menor volumen, proceden de la arteria pulmonar. Generalmente ocurren las amonimias, los atesos, etc. Muy bien. Esto es importante tener en cuenta. Yo puedo decir que es una hemotisilera cuando la paciente tiene menos de 30 mililitros en 24 horas. Moderado cuando es de 30 a 200 mililitros en 24 horas. Severo de 200 a 500 mililitros en 24 horas. Y masiva, yo puedo decir cuando es mayor de 600 en 24 horas, o sea en el día, o una pérdida de 150 mililitros en una hora. Así, yo puedo decir que es una hemotisis leve, moderada, severa, masiva. Ser masiva es cuando es mayor de 600 o una pérdida de 150 mililitros en una sola vez. Por último, el término gómica. Gómica es de función brusca a través de la boca procedente de una tos o un líquido. El líquido más o menos es de aspecto, digamos, puede ser de aspecto salubre o de repente con presencia de arenillas. Realmente se ve, le dice gómica, digamos, en la espectoración o la tos que procede de lo que es las infectaciones como son el quiche atípico. También puede ser procedente de la gómica cuando un acceso pulmonar se abre a su bronquio y el paciente es la infectora, pero opuso. Este acceso es un poco infeccioso, que está, digamos, organizado dentro del pulmón y no ha sido abierto hacia su esposa. Pero cuando este se abre, es un bronquio, y se evacúa hacia el exterior por medio de las vías a ellas, se traduce en una gómica con cruzca. Realmente los accesos. Entonces vuelvo a repetirle, cuando es del líquido acídico, cuando es del quiche atípico, el quiche atípico es una alimentación de un parásito, que se va a poner pulmón, y con pulmón va creciendo, el quiche se va agrandando. El quiche tiene un contenido líquido, tiene el parásito en sí, y tiene el aspecto, desde el líquido es de aspecto blanquecino rechoso y el sabor es salado. Entonces el paciente dice, doctor, he restaurado unas telas de cebolla y con sabor salado y líquido con una especie de aremilla. Ah, muy bien. Entonces, ya uno ya con esa característica de lo que el paciente ha abordado, el paciente lo reche es una bómbica, se dice bómbica, porque es la expulsión cruzca interior por la boca del líquido procedente de la vía respiratoria. ¿Bien? Puede ser también pu, como lo puedo decir. En conclusión, siempre recordando a los inspectores clínicas, cuando hacemos nuestra anamnesis, siempre hay que preguntar si el paciente fuma o no fuma. Si el paciente fuma, ya estamos pensando que lo que estamos escuchando, una tos, es procedente de una prostitifrónica. O sea, si el paciente fuma, más la expulsión hematólica, ese cigarrillo le está pasando un problema al paciente. Los pacientes pueden hacer, asumar cigarrillos, pueden salir de cáncer. Si es que el paciente tiene una predisposición genética a hacer cáncer, lo hace. Pero si no tiene predisposición genética a hacer cáncer, lo que puede llegar a la actitud es el cirúmercoco, una enfermedad pulmonar receptiva crónica, el grado severo llegará a lo que es el corte pulmonar. Si el paciente presenta broncorrea matutina, ¿qué quiere decir? Que cuando el paciente se levanta por la mañana y comienza a efectorar bastante tos con plema amarilla. Eso se llama broncorrea. ¿Y quién le lo produce? Una bronquistasia. Entonces, si el paciente ya me está diciendo que estoy efectorando polaminito retromelante por la mía, estoy efectorando de esta característica. Entonces, ¿qué puedo estar pensando? Es una bronquistasia. Muy bien, después el paciente dice, doctor, estoy efectorando, tengo una tos, me falta el aire y la efectoración me defecta un coide. Ah, ya muy bien, me sirve el pecho. Esto es una operación un coide. Entonces, lo primero que usted puede despertar, porque este es mi chico o este paciente haciendo problemas mágicos. Después, de carga posterior. ¿Qué significa de carga posterior? Que en la parte, dice, doctor, adentro, detrás de mi nariz, siento que gotea hacia mi garganta un líquido. Eso se ve en los pacientes que tienen sinusitis. Y se llama descarga posterior. Hay pacientes que requieren sensación de gases del estómago, del serbrú, y se viene con un líquido. Eso se llama pirosis y rejuicidación. Como comentaba anteriormente, esa rejuicidación provoca lo que es el reflujo gastrosofámico. Y provoca una aspiración y también provoca tos. Entonces, ya vamos sabiendo cuáles son los diagnósticos. Solamente con preguntarle al paciente, preguntarle al paciente. La amnesis es un dato muy importante lo que nos da. Ahora, si el paciente sufre de la presión arterial, no tiene un problema respiratorio, viral, roqueada, solamente sufre de la presión y tome empatía, pero no le encuentras un signo inflamatorio, infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De repente, la niega que está causando, este es el producto de la hipertensión, le está causando productos de medicamento, el problema respiratorio. Ah, y no se olvide, siempre que un paciente tiene una tos más de 15 días, es un sintomático respiratorio. Y si es un sintomático respiratorio, estamos en la obligación de hacer un desvistaje de lo que es tuberculosis pulmonar en el perú. Y la tuberculosis pulmonar es una de las causas bien frecuentes. No distingue edad, no distingue el sexo, no distingue gente que tiene... Bueno, la gente más frecuente es la gente que no tiene recursos. Ahora, dice que por el cerro del pino, ¿y cuándo es el cerro del pino? ¿Cuándo tiene el cerro del pino? Ah, por la historia, el cerro dice que está lleno de puro pacientes con leuclosis MDR. ¿Saben lo que es el leuclosis MDR? Leuclosis MDR. Muy bien. Esos pacientes han ido allá al centro médico y el centro médico ya no tiene tratamiento grande. Y esos pacientes están ahí y bajan en el día a hacer su comercio ambulatorio en Tolima y regresan a dormir ahí. Está su tratamiento. Es un problema de salud pública que no lo maneja. No tiene que ser un buen asunto. No tiene que ser un buen asunto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Mucho cuidado con el contagio. El productor se contagia por la saliva y el escudo. El paciente que tose, disemina los vacíos y la agonita del flujo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.